Ya se conocen los nombres de los tres finalistas en el reality de canto Ídolos de la Canción, realizado por Univision en el reconocido programa de Don Francisco. La sanjileña Laura Hernández, una de las campanitas, está entre los finalistas, interpretando a la cantante española Natalia Jiménez. Ella ya quedó dentro de los tres finalistas del concurso de Ídolos de la Canción. Bueno, ¿qué ha podido hablar con ella? ¿Qué le ha comentado en cuanto a la expectativa que tiene frente a este concurso? Bueno, ella está muy emocionada. Ella, por mi intermedio, les manda un saludo a todos los sanjileños y les hace partícipes de este logro que ya consiguió, porque realmente entre 50 o más cantantes que presentaron de diferentes nacionalidades hispanas, su clasificación dentro de las tres mejores ha sido realmente exitosa. Entre los finalistas también hay otro colombiano. Se trata de Giovanni Betancourt, que interpreta a Mar Anthony. El colombiano actualmente es el novio de la sanjileña Laura Hernández. Es decir, la pareja se enfrentará junta por la gran final de Ídolos de la Canción. El reality es un reality parecido a Yo me llamo, es de imitación. Ella está imitando a Natalia Jiménez, es una cantante española. Giovanni está imitando a Mar Anthony y el señor mexicano está imitando a Juan Gabriel. Esos son los tres finalistas. Laura Hernández lleva tres años trabajando en Miami en un bar reconocido llamado Cucurumácara, dejando en alto el nombre de Colombia y de San Gil en este importante reality en Estados Unidos. Pero realmente los tres son muy buenos. Yo creo que ella, por malo que le vaya, tiene que quedar mínimo en segundo puesto. Bueno, en cuanto a la final, ¿qué se conoce el proceso? ¿Cuándo se conocerá ya la gala final o lo ganado? Bueno, más o menos unos 15 días ya estarán haciendo la grabación de esta final. Lo que pasa es que como los programas de Don Francisco se transmiten en diferido, ahorita hay un retraso de esos programas por la celebración de los 50 años de vida artística de Don Francisco. Deseamos éxitos a la sanjileña Laura Hernández en este proyecto profesional, que sin duda alguna le traerá glorias y reconocimientos en su faceta musical. ¡Gracias!